Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a ahora si la última penúltima edición bueno es última de este show del show de regular el mero 25 de diciembre van a amanecer con un regalo este si están suscritos al canal en youtube y en spotify así que no es técnicamente el último episodio del 2020 pero del show regular yo sé que lo había anunciado la semana pasada o hace una semana bueno si la semana pasada cuando hicimos nuestro top 10 dije dos mentiras no en ese programa la primera era de que iba a ser el último show del año y no lo fue así como se van a dar cuenta ahorita y la segunda es que en aquel cuando hice mi top 10 de terror que lo hice junto a Livia y Adrián que han sido co-hosts habituales aquí del programa hicimos nuestro top 10 de terror cada quien eligió 10 películas dicho los invito a que visiten ese programa está dividido como en dos partes está la parte 1 volumen 1 y está el volumen 2 que cada uno duró como una hora aproximadamente pero en la descripción del segundo vídeo hay un easter egg o bueno si se le puede llamar así al que yo llamo el Brihan de Scott que es un vídeo de dos horas y feria que reúne las partes 1 y las partes 2 por si quieren quemárselo todo este completo ahí está el Brihan de Scott pero si lo prefieren como dosificar está el volumen 1 y el volumen 2 es lo mismo no pero bueno esa es nomás la mención ah y en ese vídeo hicimos yo Livia y Adrián nuestro top cada quien eligió sus 10 películas de terror favoritas y un montón de otras cosas que dijimos pero en ese show yo dije que no iba a ser un top regular porque había sido un año muy caótico casi no hubo estrenos de cines al momento que estoy grabando este episodio no he visto ni siquiera Wonder Woman Wonder Woman 84 entonces no sé en qué lugar va a figurar en la lista no puedo ponerla en primer lugar todavía porque porque todos sabemos que iba a ser el primer lugar Wonder Woman no la puedo poner en uno por principios de que no la he visto no entonces y seguramente voy a subir un review al canal una vez que la vea pero no la he visto y en general pues si hacemos la idea por la cual no quería ser un top 10 que realmente es un top 40 como se dieron cuenta en el título es porque pues todas las movies el 90% de películas que vimos este año fueron en vídeo lo cual parece que es una transición que por la que está la industria del cine el vídeo no sabemos qué va a pasar en 2021 había un montón de estrenos tentativos en salas para el 2021 pero no sabemos qué va a pasar allá afuera es un caos entonces estuve todos vamos repasando mi lista mi lista es usualmente yo hago como top 100 porque añado en letterbox añado como todo lo que veo no cada película que voy viendo en el año la voy vertiendo en la misma lista la misma lista las voy acomodando y por eso termino con una lista infinita como de más de 100 películas y de algún modo pues estuve repasando y dije creo que a partir del 40 puedo empezar ya como ya están como las que sí me gustaron me gustaron de verdad no entonces más que nada eso va a ser lo que voy a repasar en este programa la otra cosa que voy a hacer diferente usualmente digo el título menciono unos detalles y luego entramos pues a una descripción a una historia súper profunda de por qué me gustó detalles esto y lo otro y conforme como me voy acordando no lo que voy a hacer diferente en esta ocasión quizá es una cosa que hago siempre es registrar mis películas en letterbox cada que veo una película escribo una pequeña a veces más extensa que otras a veces súper breve dependiendo como me siento al terminar la movie pero siempre añado una descripción a letterbox de la película que vi usualmente cuando son las nuevas nuevas cuando veo movies viejas o algo así casualmente a veces no pongo nada pues digo no tiene caso y aún así intento poner pequeñas descripciones pero cuando son movies nuevas porque sé que al momento de hacer estos tops de fin de año pues me van a servir de algo no entonces estuve repasando y estas top 40 movies de las 40 movies escribí unas pequeñas anotaciones entonces de algún modo como para promover lo que hago también en letterbox y eso dije bueno que pasa si en lugar de sentarme leer los títulos y todo este y platicarles de lo que me acuerdo de cada movie mejor les leo vilmente tal cual va a ser como la hora de la lectura más bien no este en lugar de un review o un video tradicional les voy a leer lo que escribí en letterbox en el momento que vi la película y van a ser como los de algún modo creo que esos esos párrafos también encapsulan las emociones del momento que a lo mejor ahorita ya no me acuerdo específicamente sobre todo películas que vienen enero febrero marzo mayo por allá pues a lo mejor ya no me acuerdo tan claramente porque las tenía en mi top si leo como el párrafo lo mejor me acuerdo tantito y lo mejor de algún modo puedo compartir con ustedes pues esas mismas sensaciones no de haber visto la movie entonces pues si prácticamente esa va a ser la dinámica del día de hoy voy a leer el título les voy a poner el póster por acá y les voy a leer vilmente como si fueran ni ustedes niños si yo fuera su maestra de kinder les voy a leer que fue lo que puse lo que escribí en cada película no entonces una vez que esto ya ha quedado claro espero que pues que disfruten el viaje y el vídeo no sé cuánto vaya a durar tengo la esperanza de que dure mínimo mínimo una hora a veces me extiendo más cuando me pongo a hablar y hablar y hablar pero a ver si limitándome nomás a textos que ya están escritos o lo mejor el show dura poquito menos no entonces pues bueno entonces sin más que añadir de momento yo creo que vamos a comenzar voy a poner una pequeña disolvencia porque ocupo prepararme o agarrar una botella de agua y de inmediato comenzamos entonces ahora sí como les mencionaba vamos a leer el título de la película dejen aquí nomás hago malabares con mi pantalla ustedes no están viendo obviamente pero yo sí entonces nomás voy a hacer pequeños malabares que ustedes no están viendo fuera de cuadro y voy a empezarles a hacer lectura de el gospel no el evangelio según mis movies favoritas del año voy a empezar a partir de la 40 como les mencionaba tengo muchas más y si quieren conocer cuál está en el 41 al ciento y tantos pues entren a mi letterboxd entonces sí número 40 está la película work it y se fue un estreno de netflix dirigido por laura terruso que laura terruso que más hizo no pensé que había hecho otras cosas este que había visto previamente pero no lo que escribí en el airbox de esta película fue lo siguiente dice no sabía quién era sabrina carpenter más allá de su nombre antes de esta movie créanme todos seguiremos su carrera después la movie baila el mismo ritmo de step up meets pitch perfect sin la originalidad de ninguna de ellas pero no importa el cine de competencias musicales y danza ha estado vivo desde antes que todos nosotros y para ser una y para ser una original de netflix pudo ser peor o simplemente mala si hablamos en el lenguaje del 2020 le debe más digamos a eurovisión que a the kissing booth 2 este tipo de películas usualmente penden del carisma del ensamble y de sus protagonistas y work it haciendo el honor a su nombre trabaja bien todas sus aristas entonces esa fue mi movie número 40 work it de netflix vamos a pasar al número 39 esta es una película que se llama jumbo una película francesa me parece de la directora soy we talk creo que es francesa también estoy parece que estoy diciendo mentiras pero no si creo que es la movie es francesa estaba en francés cuando la vi la vi con subtítulos obviamente entonces no me no me acuerdo pero la movie se llama jumbo esta movie en algunas tengo fecha de cuando las vi work it la vi el primero de el 10 de agosto perdón y jumbo la vi el primero de septiembre o sea que las vi casi como bien pegaditas no pero bueno este ok ahí va jumbo 39 lugar esta fue mi review de letterbox no se preocupen más si tenían necesidad de una movie donde una mujer noemi merland se enamora y fantasea sexualmente con una atracción de feria llamada jumbo ahora está cubierta si tienen necesidad de ver una movie sobre este tópico específico donde una mujer se enamora y fantasea sexualmente de una atracción de feria llamada jumbo ahora su atención su necesidad está cubierta siempre me ha fascinado la disparidad gráfica en la que américa y europa abordan el tabú de la sexualidad femenina pienso en películas como yes god yes que vi recién y aunque me gustó bastante todo el plot gira en torno a las fantasías la exploración del cuerpo y otros apetitos de una chica natalia dyer que yes god yes una movie que también está en mi lista un poco más abajo pero se limita bastante a ser una comedia pudorosa y recatada en cambio el compromiso de merland y su directora whitock con jumbo el compromiso de merland y su directora whitock con jumbo es totalmente despreocupado donde la protagonista pasa un 50% de la trama sin ropa y nunca no se siente integral a la tesis de la obra misma es a donde somos lo que somos nos gusta lo que nos gusta deseamos lo que deseamos y pasamos más tiempo buscando la aprobación de otros sobre nuestros propios sentimientos queriéndonos convencer de que nuestra existencia es una condición mental y no un estilo de vida entonces esa es una movie es de las más extrañas que yo creo pueden ver este año porque como digo fielmente la protagonista se enamora de una rueda de la fortuna llamada jumbo en un parque de atracciones y pues tiene que lidiar con eso entonces esa fue mi número 39 vamos a pasar a la número 38 con the craft de otra soy pero ahora es de soy lister jones esa es mi número 38 está la vi el 29 de octubre unos dos días antes de halloween y mi review es el siguiente tengo un historial extenso de amar movies que nadie más así que vamos añadiendo otra a la lista the craft legacy tenía una enorme montaña que escalar pero muy parecido a the witches de ron howard separar entre la nostalgia por los noventas y simplemente admirar una película moderna bajo bajo sus propios méritos es una montaña interna que nosotros mismos tenemos que escalar es injusto querer medir todo el tiempo lo nuevo con la misma vara que mesuramos el pasado no sólo las narrativas cambian nosotros también cambiamos como el título lo sugiere la película trata de continuar el legado mágico que asentaron las brujas de the craft en la original hay una cualidad temporal que la movie de 1996 tiene que ésta se siente demasiado 2020 tanto que me preocupa a pensar cómo envejecerá dentro de un par de décadas más no puedo culpar a soy lister jones la directora por querer aprovechar su turno tras el lente para taclear los temas de sexo y de género que le preocupan un par de nombres importantes que alcancé a leer en los agradecimientos del film son el de olivia wild y diablo cody quien es muy similar a las brujas de la trama misma lily frankie tabby y lourdes son ejemplos de la poderosa influencia creativa que las mujeres o en general personas pueden tener cuando se impulsan las unas a las otras mi cosa favorita e inesperada de legacy fue la cálida relación madre e hija entre michelle monaghan y kylie spani y como y como se enfrentan juntas pero solas a un mundo de aborrecibles hombres por otro lado la contradictoria relación entre lily y timmy quienes al igual que el resto del coven funcionan como trágicos avatares de las múltiples maneras en que la sociedad condena al ostracismo a los que se asumen marginados y es uno de los elementos que hace interesante esta película de craft de legacy por eso está en mi número 38 me parece vamos al número 37 ron de anish shaganti me parece que se llama el director si anish shaganti o shaganti no sé cómo se pronuncia y disculpen estaba emocionada la vi cuando la vi a ver si tengo por aquí el 26 de noviembre estaba emocionado por ver el follow-up de anish shaganti tras su impresionante searching del 2018 se acuerdan searching esta película que está narrada con puras computadoras y facebook y todo eso muy buena movie creo que esa movie estuvo en mi top el año que la vi aquí entra un territorio narrativo más convencional abandonando el screen life que esa es la técnica que inventó tim urbe cambetó de screen life movies contadas a través del puro monitor de computadora dice abandonando el screen life y la vida digital aunque no puede evitar autorreferenciarse de vez en cuando para contar un thriller casi de single location muy a la bloom house muy a la bloom house es inevitable no pensar en ma u otras películas recientes sobre madres sospechosas y todo recae en la habilidad de shaganti para generar tensión con la cámara separando así su movie de lo que pudo ser una lifetime o mar vista paréntesis ya saben cómo les encantan a ellos también esas movies de mamás psicópatas la otra mitad de su éxito sin duda cae en la mancuerna de dos grandes actores la veterana Sarah Paulson y la principiante Kiera J Allen entonces ese fue mi review de run la movie que estuvo en 37 lugar ahora vamos al 36 con nocturne 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 la vi el 15 de octubre y fue dirigida por su kirk o kirk pero su kirk y vamos a leer el el review en los próximos dos o tres segundos un poquito de agua este ok este año he visto mi dosis de óperas primas que han colocado en el radar una amplia gama de cineastas debutantes vamos a citar múltiples carlo mirabella davis con swallow andrew paterson con the best of night blow the man down dirigida por co dirigida por daniel kurdi y bridget savage call emma de autumn the wild y soy we talk con jumbo que una de ellas ya las mencioné y otras las voy a mencionar más adelante incluso arrastraré un par que me vienen a la mente del pasado año como braid de mitzi peirone que ya está en itunes por cierto la pueden comprar se las recomiendo y paradise hills de alice waddington entre muchos muchos otros ejemplos todo ese comercial fue para decir que añado orgullosamente a su kirk a la dicha lista pues con su nocturne comparte varios elementos con los realizadores citados ya citados la idea no es que hagan su obra maestra tras un primer intento pero claramente existen las herramientas visuales y tienen las influencias indicadas para hacerlo es una cruza entre raw y the perfection si tuviera que compararla con algo reciente bastante reminiscente a esas jali de mujeres en problemas poseídas por su arte música clásica instituciones grises y pasillos penumbrosos acechadas más por entidades simbólicas que sobrenaturales lo mejor de todo es que la película me parece una crítica a la educación rigurosa y las escuelas pseudo prestigiosas que manipulan la psicología de una juventud para perseguir la perfección pero en el gran esquema de las cosas dominar las reglas de un sistema educativo en la vida no significa nada finalmente lo más superficial de mi admiración por nocturne es que le di play por madison eisman pero realmente me quedé aferrado al asiento por el performance de sydney sweeney quien saltó al spotlight con euforia y fue snake una de las manson girls en la película de tarantino pero acabamos de muestra un increíble rango y poder en su expresión entonces ese fue mi review de nocturne de su kirk ahora vamos a el número 35 esta la vi el 5 de octubre y la dirige brad grant esta movie se llama 12 hour shift o turno de 12 horas y este fue mi review en letterbox dice aquí estoy scrolleando disculpen ok ya una sorprendente indie de horror aparentemente ensamblada de nada pero con una idea retorcida y contundente un caper crimen dos puntos es un caper criminal de órganos riñones en específicos para vender en el mercado clandestino ejecutado por personajes incompetentes y un humor súper súper negro el guión de brad grant que también es directora explota al máximo su única locación los corredores ocupados de un hospital para presentarnos un elenco de quirky characters y de cómo se tropiezan de una situación caótica a otra irreverente y ultra sangrienta es difícil no decir que mandy la enfermera antipática pero efectiva interpretada por angela betty se roba el show como suele pero el cañón suelto de regina su prima interpretada por chloe farmworth le da una corrida por su dinero como el título lo sugiere 12 hour shift es para es para quienes quieran pasar un turno extendido de medianoche 12 horas en una clínica del infierno y 12 hour shift es una movie que los incito a que la busquen obviamente todas estas están en mi lista porque me gustaron mucho por la de 12 hour shift me gustó bastante y si está como muy abajo en la lista tal vez pero creo que es de las movies que más se quedaron conmigo este este año entonces si los invito mucho a que vean 12 hour shift si la pueden encontrar por ahí el número 34 tenemos buffalo o bufaleado este hay un título horrible pusieron aquí en méxico si la llegaron a estrenar unas cuantas semanas en cartelera me acuerdo haber visto el póster creí que en mi vida esta movie va a llegar a méxico pero si llegó en que tendré cuatro lugar tengo buffalo dirigida por tanya wexler y a continuación va mi pequeña texto que escribí cuando la vi en letterbox dice aunque soy deutsche lleva rato en películas casi siempre es como carismático personaje secundario o lead de comedias románticas esta es la movie que espero sea su vehículo transformador de indie darling a super estrella ya lo han mencionado en otros lados pero si buffalo parte de una estructura muy de golf of wall street muy lobo de wall street curiosamente escrita por brian saca actor que sale en aquella película y acá interpreta este así no no pero eso no está ni escrito no sé por qué lo dije dice buffalo parte de una estructura muy el lobo de wall street paréntesis escrita por brian saca actor de aquella película así que trazar líneas es bastante claro pero soy deutsch como peggy doll bien pudo ser la quinta hustler en el equipo de jennifer lópez en la película de loren escafaria impulsada por ambición y dinero como los mejores de estos personajes nunca se disculpa por estafar su camino hacia la cima aunque sus patos posiblemente le traiga consecuencias catastróficas y una caída estrepitosa y repito todo es derivado de un brillante performance central hay una larga tradición de cine que solicita empatía por nuestros criminales y sin deutsche a la cabeza la línea entre odio y comprensión se volvería muy muy delgada también una gran movie y un gran performance central y se lo recomiendo bastante obviamente seguimos seguimos en la bajando en la lista número 33 tenemos the high note o la nota alta de nisha ganatra esta movie la vi el 2 de junio y esto fue lo que escribí de the high note ya saben lo que voy a decir dakota johnson no comete mal ante mis ojos y eso es verdad para mí ella entra en la misma categoría de christian stewart o robert pattinson es a donde sus carreras post adaptaciones malas de novelas románticas se han convertido en un magnífico tour de redención aquí ella encabeza un drama cómico sobre el mundo de la producción musical que vive en una suerte de yesterday o a star is born quizá con mayor sustancia que la primera o sea yesterday pero menos estilizada o intensa que la de bradley cooper y quizá lo más emocionante y sentimental miento si digo que mis ojos no lagrimearon ocasionalmente es un reparto secundario que aporta matices inesperados tanto tracy ellis ross como la popstar desvaneciéndose que vivió mejores épocas y kelvin harrison jr como el talento ascendente en potencia y como maggie el personaje de dakota johnson deberá ser malabares con todas las personalidades en conflicto entonces eso es mi en el mapa en conflicto ahí termina no sé por qué tenía como que no puse separación entre este el siguiente vídeo pero ahí están mis comentarios de high note número 32 este va a ser un una elección una decisión controversial tal vez para muchos porque sé que mucha gente amó esta película y pues espero que me vivió más o menos describa por qué no tengo dos vídeos pequeñas voy a leer ambas 32 lugar tengo el retrato de una mujer en fuego por chito falerion fire de selene siama esta movie la vi dos veces una en vídeo y otra en cines entonces no sé cuál es el primer vídeo que tengo aquí anotado un ok dice voy a leer primero el primero que escribí dice aunque comparte los mejores beats de una de mis películas favoritas de la década carol también tiene elementos de una de mis más odiadas call me by your name en ese limbo entre lo extraordinario y lo insoportable vive portrait of a lady on fire no es una mala película ni a leguas todo lo contrario pero hubo segmentos en el centro donde nunca sentí el punch emocional para el que me estaba anticipando casi rechinando los dientes es cosa de conexión personal y el hype es una cosa real si no pregúntenle a todos los que apenas vieron parasite después de ganar el oscar posiblemente en este caso a mí el hype me predispuso demasiado prometo un par de en un par de meses prometo verla en un par de meses reverla en un par de meses tal vez cuando finalmente azote teatros entonces el review que escribí cuando una vez que la vi en cines es el siguiente dice cuando reseñé portrait la primera vez atrás en febrero comenté prometo un par de un rewatch en un par de meses supongo que ese par de meses tomaron más de lo planeado gracias covid entre paréntesis pero sentí que la película de celine si ama era una experiencia para conectar con en pantalla grande pues que creen vengo con una buena y una mala sin duda la experiencia visual es impresionante y el epílogo con vivaldi es estrujador de entrañas pero en general comprobé que no importa el tamaño de la proyección la anécdota me sigue pareciendo superficial e irrelevante el amor sin duda es inexplicable y hay ingenio al ensamblar una historia romántica a partir de fragmentos representado en el modo que marian ensambla el retrato de lo is a partir de miradas y memorias si estás forzado a pensar soñar armar y de construir a alguien por partes o detalles me parece natural confundir eso con amor las protagonistas sucumben ante un poderoso romance efímero que celebramos desde nuestras butacas pero encontré poca solidez para engancharme o desear un futuro posterior a las condiciones mágicas del encuentro la expresión fue bueno mientras duró me parece perfecta es tiempo de moverse adelante y si eso es y suena más como una respuesta agredulce creo que es una movie que disfrutas ver y a veces me gustan más las movies que son mejor ver que sentir pero en este caso sí como que esperaba quizá un poco más de la película pero bueno el hype es real ahora vamos al número 31 la película 7500 esta movie es dirigida por Patrick Bullrath ese fue un original de Amazon me parece o la estrenaron en Amazon no sé si fue un original de ellos pero fue estrenada en Amazon más quiero ver acá el tiempo como va ok mi review de 7500 esta la vi en junio 19 del 2020 y este es un poco más pequeño el review dice una single location movie que tira de todos los trucos en el libro tanto prácticos como digitales atrapados con Gordon Levitt estamos atrapados con Gordon Levitt en la cabina de pilotaje durante un secuestro terrorista aéreo sus mejores momentos no son fáciles de procesar y la narrativa toma decisiones morales duras cuando el momento llega hay muchas secuencias que la película promedio o aquellas hechas con budgets multimillonarios de dobles dígitos esta costó apenas 5 millones de dólares han espectacularizado por décadas por sí misma la aproximación blockbuster no tiene nada de mala pero las limitaciones de 7500 paradójicamente presenta los horrores los horrorosos eventos de la manera más realista que usualmente pero las limitaciones de 7500 paradójicamente estoy repitiendo presenta los horrorosos eventos de la manera realista que usualmente el resto del mundo incluido el piloto de avión hemos presenciado por año a través de voces externas y un monitor de televisión o sea de que esas limitaciones creo que está un poco confuso mi redacción disculpen pero que las limitaciones de ver todo a través de monitores y voces funciona porque usualmente un piloto así es como experimenta una situación así caótica entonces creo que le funciona para esta movie en fin vamos a la número 30 número 30 de William Eubank tenemos Underwater el número 30 aquí la vi dos veces tengo un registro en enero y uno en agosto vamos a leer el de enero primero sí porque la he estado la vi en cines dice esta movie apela a dos de mis puntos más débiles el horror de exploración interestelar solo que situada bajo el agua y el cine sobre los misterios subacuáticos pero con los tropos del cine espacial mentí tres de mis puntos más débiles dos puntos Kristen Stewart en plan de héroe de acción corriendo a la mitad de una serie B de un serie B con budget de estudio que surfea bien la línea entre el comercio de poco riesgo y lo demencial y mi segundo review dice aunque la disfruté plenamente en salas estoy acostumbrado a los cines en Tijuana donde los proyectores no han sido limpiados desde el 2004 y no es una rareza toparse con screenings opacos y nublados pero hasta en la pantalla chica Underwater es oscura y difícil de discernir y aún así me sigue pareciendo una aventura submarina disfrutable el director Eubank viene del lo-fi sci-fi y se aprecia su habilidad para estirar mucho con relativamente poco la movie costó 50 millones de dólares que es mucho para la persona promedio pero no es nada comparado con budgets multimillonarios ahora vamos al número 29 y este review es un poco más extenso así que prepárense o me preparo yo más bien que no he parado de hablar por una media hora y parece que falta más de media hora más número 29 eurovisión song contest la historia de fire saga un original de netflix dirigido por vamos a ver mejor quien dirige esta movie david doffkin y este es mi review de eurovisión el festival de la canción eurovisión siempre ha sido una bestia incomprensible y extraña para todos acá en occidente salvo los conocidos casos históricos como la mejor agrupación del mundo ABBA o la cantante Celine Dion se sostiene como un espectáculo de culto en este lado del charco en su intención de ser inclusivo con múltiples géneros o estilos musicales se ha convertido en un hub kitsch ultra camp desfile de fenómenos como la banda finlandesa de metal lordy que produjeron su propia película de terror por cierto dark floors en el 2008 o los alemanes de Gengis Khan de Gengis Khan cuyo legado y talodisco terminó siendo un enorme meme en internet todo ese preámbulo es necesario para entender la energía que Will Ferrell Adam McKay y sus Gary Sánchez Productions trataron de canalizar al aproximarse a Eurovisión Song Contest la compañía en general nunca le ha oído a tópicos y fanbase de nicho como Casa de mi Padre o a Deadly Adoption por mencionar un par la idea de producir bromas masivas que solo un diminuto sector de la sociedad vamos a entender las telenovelas y el video home con Casa de mi Padre o los telechuelos de Lifetime con A Deadly Adoption es su constante modus parece ser su constante modus operandi es Inside Baseball dos puntos la película yo estuve con ella desde el principio es una cariñosa mofa a un festival ridículo que incluye buenos números musicales llenos de cameos con previos participantes y ganadores del certamen a su vez toma cue de otras narrativas solemnes del cine europeo o en general la historia de underdogs que persiguen fama y fortuna contra viento y marea o quizá hielo y fuego sea lo más apropiado ya lo mencioné arriba un poquito ya lo mencioné antes un poquito al final admiro una película que no teme excluir a la mayoría de las personas que deciden darle play al menos en el continente americano e irse de frente al homenaje y la oda sobra decirlo supongo pero Rachel McAdams se roba el show es una especie de suerte irónica que el primer año en la historia sin festival gracias COVID otra vez tras una corrida ininterrumpida desde 1958 o sea la primera vez que no se hace el año que no se lleva a cabo Eurovisión desde 1956 es una suerte irónica que sea el mismo año que tengamos la épica Eurovisión Sun Contest para saciar la ausencia de personajes bizarros y melodías todavía aún más entonces ese es mi review de Eurovisión Sun Contest The Story of Fire Saga ahora vamos al número 28 el número 28 es una movie co-dirigida por Daniel Crudy y Bridget Savage Cole llamada Blow the Man Down o sopla al hombre abajo o algo así que es como un juego de palabras ahorita veremos por qué dice bueno mi review en Letterboxd la vi el 28 de mayo dice modesto thriller de pocos personajes pero intrigas amplias en un pequeño pueblo de Maine Estados Unidos donde la industria pesquera es la fuente de ingresos masculina predominante todo el plot hasta el título Blow the Man Down se antoja irónico 90% de la trama es empujada por los misterios y secretos de mujeres conspiradoras y asesinas hay un motif sobre un cuchillo para filetear pescado perdido dos inocentes hermanas Mariveth y Priscila en su búsqueda y la desafortunada fortuna de tropezarse con un botín de dinero la película del dúo Crudy y Savage explora con detalle casi maestro las minucias de un infierno grande rencores generacionales y como algunas mujeres jóvenes navegan los pecados de sus progenitoras mientras intentan salir avance en el proceso entonces pues eso es Blow the Man Down una movie que está en Amazon yo la vi en Amazon seguramente es un original de ellos y seguramente la pueden ver todavía ahí Blow the Man Down es como un thriller ensamblado como de nada o de secretos de pequeño pueblo está muy muy padre esa película por eso está en mi lugar 28 ahora vamos al lugar 27 Happiest Season de Clea Duval es de las más recientes que he visto yo creo Happiest Season la vi el 28 de noviembre esta película navideña vamos a leerla un poquito dice hay algo de confortable en ver una comedia navideña que recae tan duro en múltiples clichés y tropos del género que hace casi que se nos olvide lo groundbreaking de su propuesta Clea Duval presenta una gran película romántica sobre dos mujeres Kristen Stewart y Mackenzie Davis navegando de puntitas entre las tradiciones y costumbres de la anticuada familia nuclear norteamericana de retrato incluso hay un gag recurrente recurrente perdón donde la matriarca insiste en obtener la fotografía familiar perfecta sin darse cuenta que esa como imaginada no existe cada integrante pone sobre la mesa su personalidad y Dios sin gracias y emociones propias que es en la aceptación y en el amor por todos donde yace la codiciada perfección entonces ese fue mi comentario de Happiest Season y muy buena movie y ahí está el comentario número 26 vámonos con Palm Springs de Max Barbacov Barbacov si Max Barbacov que escribí sobre Palm Springs vista el 11 de julio del 2020 creo que este síndrome del claustro que nos acongoja si no a todos a la mayoría repercute en el cinema que ahora consideramos bueno y no es que Palm Springs no se lo merezca aunque prefiero Happy Dead Day por mucho la saga sino que la sequía general de estrenos con contenido fantástico ciencia ficción o high concepts nos hacen voltear a estas pequeñas joyas como si fuesen shots de aire fresco y es una movie que vi como recientemente la pandemia entonces como que todavía estaba frustrado de que teníamos que conformarnos con estas movies cuando yo quería ver estrenos de cines o sorpresa nunca los íbamos a ver quizá la lección quizá la sección de los time loops sea un poco más emocionante que la mitad by the numbers de comedia romántica pero entre el gran soundtrack hay unos maravillosos needle raps de Italo Disco de Patrick Cowley y los todavía más grandes ojos brunos de Christine Miloti hacen que la aventura completa valga la pena ah y los dinosaurios emoji de brontosaurio cuello largo porque hay unos dinosaurios en la movie y nunca te explican por qué no sé qué tienen que ver los dinosaurios con los time loops y tendría que espoilear cosas pero hay dinosaurios eso no lo entendí muy bien pero bueno el punto es que ese es el número 26 vamos al número 25 vista el 22 de enero The Color Out of Space el color fuera del espacio de Richard Stanley este que escribí de esta movie y que esta movie por mucho tiempo estuvo en mi top 10 pero la tuve que ir sacando conforme avanzaba el año dice en un 2020 apenas en pañales y todavía había optimismo allá afuera en un 2020 apenas en pañales Richard Stanley tiene mi película favorita del año so far Nicolas Cage está haciéndose justicia por todos los directos a video de su carrera cuando decide taclearlo bizarro en movies como Mom and Dad Mandy o la exhibición aquí presente incluso puedo meter ahí Into the Spider-Verse por qué no Color Out of Space satisface esa obsesión por los rosas neón y monstruos repugnantes que no sabíamos que teníamos logra hacerte reír un segundo gracias a la intensidad inherente de Cage y sacarte escalofríos al otro con la imaginería grotesca de HP Lovecraft la movie puede tener el significado o la profundidad que uno quiera achacarle o bien pueden ser dos simples horas de alpacas espaciales porque hay unas alpacas ahí en la movie entonces ese fue mi número 25 Color Out of Space vamos al número 24 a partir de aquí muchas se van a empezar a empalmar si vieron mi top de películas de horror muchas se van a empezar a empalmar porque pues en el top general obviamente meto las de horror y meto las de otros géneros entonces por eso muchas se van a repetir aunque en el top de horror fue más freestyle y dije lo primero que se me ocurría aquí vilmente estoy leyendo mis reviews de Letterboxd mis primeras impresiones entonces a lo mejor si hay una diferencia entre lo que dije allá y lo que estoy diciendo acá pero bueno lo menciono porque la siguiente movie que voy a mencionar es Becky mi número 24 que esa fue la que estuvo en décimo lugar en mi top 10 de horror entonces por eso quería hacer la aclaración esta movie es codirigida por Carrie Munion Murnion y Jonathan Milot y esta movie la vi el 5 de junio no sé si ya había dicho eso si no lo repito no pasa nada y este fue mi review de cuando vi Becky si tuviera que hacer una lista con sorpresas del año sin duda Becky figuraría al tope y eso sigue siendo verdad no esperaba más que una schlocky directo a video con un plot genérico y durante los primeros minutos la movie casi te convence de ello su trama genérica presenta a la adolescente perdón disatisfecha mamá muerta de cáncer papá pasivo e ignorante a la adolescente un papá pasivo e ignorante y una madrastra amable pero odiada aún con todo eso hay unas elecciones directivas de la mancuerna que nos trajo Cooties que se sienten por encima del promedio comparando visualmente las escuelas con prisiones por ejemplo y ese solo es el principio de múltiples paralelos y juxtaposiciones que traza la película quizás el símil más impresionante de la historia sea un spoiler pero entre el neonazi barbado de Kevin James y la siempre maravillosa Scream Princess Lulu Wilson se revelan más parecidos que diferencias sobre todo cuando el primero emprende un sendero de ultraviolencia y la segunda una batalla hipersangrienta por la supervivencia ambos detrás de un mega simbólico McGuffin el simple hecho de ver a una piba de 13 años poniéndose toda Jane Wick sobre el trasero de una pandilla de racistas expresidiarios convierten esta pieza en un visionado obligatorio de explotación moderno entonces eso fue Becky de no me acuerdo los codirectores pero regresen unos segundos el video y lo van a leer número 23 a ver si no le apagan su pantalla o se salen del video una vez que lo lea pero mi número 23 fue New Mutants The New Mutants de Josh Boone una movie que también alcance a ver en cines el 5 de septiembre del 2020 y esto fue lo que escribí de The New Mutants los nuevos mutantes si no les gustó si no les gustó el cierre a la trilogía de Shyamalan con Glass prepárense para tampoco disfrutar el broche a la mitología cinemática de X-Men fuera de ser text de horror sobre la clásica fórmula del superhéroe ambas movies comparten una ambientación limitada contenida a un instituto mental pocos personajes trastornados y una investigación liderada por una doctora con motivaciones dudosas The New Mutants se inclina quizá más a la fantasía que a la deconstrucción logrando ser una película de terror así como una de gente con poderes la mayoría de los teens carecen de una personalidad sólida parecen extraídos casi de cualquier slasher de los noventas y lo digo eso como un cumplido pero ya hay un encanto automático que ponen sobre la mesa actores como Anja Taylor-Joy canalizando a su mejor Firuza Bulk en The Craft solo que rubia y con un acento cuestionable ruso y Maisie Williams en un tono de dulce niña lobo incluso la newcomer Blue Hunt en su primer rol en la historia de pantalla grande la moderación es un atributo que usualmente no se asocia con las películas que abren con el logotipo de Marvel y es fácil dejar que todos los años conjeturas incertidumbres plazos postergados y controversias alrededor tinten nuestra opinión del proyecto de un proyecto sumergido en anticipación pero como entusiasta del cine fantástico y de estas ocasionales curiosidades que brotan del género más popular de nuestros tiempos de superhéroes me atrevo a decir que la obra se sintió como un rayo de creatividad y esperanza para un futuro que nunca tendremos los nuevos mutantes envejecieron y no hubo verdadera oportunidad de conocerlos entonces ese fue mi número 23 ahora vamos al número 22 otra movie que ya pueden ver en Disney Plus llamada Mulan Mulan de la directora Nikki Caro entonces esta la vi el 4 de septiembre no la vi en cines la vi por ahí en alguna de mis páginas favoritas que ustedes ya saben cuáles son pero ahora la pueden ver legalmente por Disney Plus así que eso que les sirva de confort que escribí de Mulan dice en esta sequía otra vez abrí casi como la misma frase la otra porque era como todavía estábamos sintiendo esta sequía y la seguimos sintiendo en esta sequía de cine espectáculo y grandes producciones me parece que Mulan se cierne como ave fénix sobre el resto simplemente por atacar primero desconozco 100% tanto la leyenda en que se basa así como la animación de 1998 que la caricatura la vi después de ver este movie como para comparar pero esta nueva versión tiene un balance apropiado de corazón y acción utilizando como backdrop estético solamente no narrativo el cine marcial chino la historia ya la conocemos hasta de las telenovelas mexicanas una mujer Liu Ji Fei como Hua Mulan personificando a un hombre para progresar en la imposible sociedad machista en la que nació es el 2020 y que todavía tengan que recordarnos que nada bueno surge del menosprecio los prejuicios y la discriminación basada en sexo o género no hace nada más que empoderar todavía más la historia de la guerrera que demostró a todos la ineptitud de sus caminos excelente movie entonces eso me gustó bastante sentí que en el momento que la vi lo épico de la película lo aprecié bastante porque había sido un año donde realmente no habíamos visto ese tipo de material tan épico y tan grande entonces Mulan sobresalió y alcanzó mi número 22 ahora vamos al número 21 en el número 21 tenemos The Hunt o La Cacería de Craig Sobel esto fue lo que escribí de The Hunt el 21 de marzo que vimos esta película su único su único detrimento quizá es ser tan vinculada es estar tan vinculada al discurso político del presente donde movies como Knives Out quizá fueron un poco más ingeniosas me pregunto cómo evolucionará en 5 o 10 años pero en lo demás es una buena amalgama de los bits más intensos de Bacurau más los retos más los cómicos de Ready or Not todo envuelto en un perfecto paquete de emociones frenéticas de medianoche y no voy a mentir entré a ver la movie en parte por Emma Roberts pero Betty Gilpin y Hilary Swank se roban el show hay una intensa batalla campal inspirada por Kill Bill en algún punto de la obra que será difícil de superar en mucho mucho tiempo y eso es verdad la batalla final entre Hilary Swank y Betty Gilpin para las épocas y creo que es de las batallas que más tengo que más me gustaron de este año entonces si no más por el final de la movie vean The Hunt o La Cacería de Blumhouse dirigida por Craig Sobel ahora sí ya estamos entrando al top 20 estas son las 20 finalistas número 20 tenemos The Five Bloods de Spike Lee este fue también otro original de Netflix me parece no sé si esta iba a salir en cine si la compró Netflix o simplemente ya estaba planeada pero la terminamos viendo todos en Netflix yo la vi el 12 de junio y este fue mi review empieza como una extraña comedia directo a video sobre reunir a la banda de nuevo un grupo de amigos hacen un travelogue de Vietnam pero poco a poco se transforma en el mismo cine del que ocasionalmente se mofa Rambo y otras historias de supervivencia en la inhóspita selva guerreros perseguidos por fantasmas del pasado y ante todo el punzante comentario social de Spike Lee devolviéndose o desenvolviéndose a una película gore bélica y de horror es un épico de 150 minutos que nos transporta directo a la aventura salvaje por instantes nos recuerda Triple Frontier de J.C. Chandor del pasado año donde un grupo de ex militares marginados andan tras un botín millonario pero reitero la fábula de violencia de Lee va por otras cosas a pesar de tener más parentesco con el drama o el cine de acción una parte de mí no puede evitar sentirla como una de las películas de terror más definitivas de este 2020 relevante agonizante pero con moraleja esperanzadora y eso es verdad para mí The Five Blood será de otros géneros pero creo que no deja de ser una película de horror y cuando la vean si ya la vieron podrán estar o no de acuerdo vamos al número 19 en 19 tenemos On The Rocks de Sofía Coppola esta fue una destrenada en Apple TV me parece yo no la vi en Apple TV porque nadie quien tiene Apple TV allá afuera pero esta fue su más reciente movie de Sofía Coppola y esto fue lo que escribí hice un plan como Somewhere entre Somewhere o sea como en algún lugar entre Somewhere porque ahí se llama una de las películas de ella Somewhere entre Somewhere y Lost in Translation o Perdidos en Tokio pero completamente diferente porque todas las movies de Sofía Coppola son o deberían ser un evento en parte es comedia romántica pero sin romance y en otras partes es película de detectives pero sin la detección de nada como era de anticiparse desde el póster el corazón de la historia lo componen Bill Murray y Rashida Jones como mancuerna padre e hija utilizando como excusa la sospechada infidelidad que vive uno de ellos en casa y realmente donde realmente el misterio de resolver es el distanciamiento generacional y sus respectivas soledades del padre y la hija me parece uno de esos quirky thrillers neoyorquinos un subgénero que otros cineastas han acaparado por años pero ahora desde la perspectiva peculiar de Sofía Coppola me gustó mucho esa movie me intertuvo bastante y repito me recuerdo esos thrillers que están basados como de nada pero te meten en la trama y todo era por Bill Murray y Rashida Jones creo que de las mejores actuaciones curadas desde el año número 18 en 18 tenemos La Plataforma o El Hoyo película española tiene como esos dos títulos yo siempre le menciono La Plataforma porque en inglés le pusieron The Platform pero realmente se llama El Hoyo esta la vi el 20 de marzo en Netflix y vamos a leer lo que escribí de The Platform dice en algún lugar entre los tempranos Vicenzo Natali y Darren Aronofsky La Plataforma se erige como un impresionante debut sci-fi es una fábula nada sutil sobre la repartición de bienes y riquezas que inevitablemente se desenvuelve en carnicería y violencia por otro lado nunca he entendido eso de acusar una movie de metáfora obvia como si fuese algo malo pienso mucho en la película Mother de Aronofsky que también la acusaron mucho de metáfora obvia pero eso no está escrito nomás se los digo a ustedes porque eso me incitó a escribir lo que escribí aquí dice nunca he entendido eso de acusar una movie de metáfora obvia como si fuese algo malo las películas siempre pueden servir como moralejas fáciles de compartir y recomendar en especial si está en Netflix y que trascienden el paso del tiempo como cualquier otro cuento o anécdota milenaria como cualquier otro cuento o anécdota milenaria ya he estado leyendo tanto que ya se me lengua la traba The Platform se une al canon reciente de películas junto a Parasite o Bacurau que nos atraen y repelen sobre el horroroso estado del mundo y eso sigo de acuerdo así sea una movie española una brasileña o una de Surcorea parece que todo el mundo está preocupado ahorita por cosas bastante bastante similares y eso es preocupante obviamente número 17 tenemos de Oz Perkins Gretel y Hansel de Gretel y Hansel esta sila vi en cines también el primero de febrero y escribí lo siguiente estamos entrando a una etapa extraña del cine de horror donde todos estos experimentos de cineastas emocionantes y atrevidos están colándose a los cineplexes ese primer párrafo me hiere como diciendo estamos viviendo una buena etapa del cine horror donde estas movies raras están llegando a cines y parece que ya no van a llegar afortunadas las pequeñas que si llegaron pero si estamos entrando a una etapa extraña del cine horror donde todos estos experimentos de cineastas emocionantes y atrevidos se están colando a los cineplexes o este ignorante de ello desde Suspiria Midsommar The Turning o The Lighthouse por mencionar algunas donde sentarte en la butaca es un tiro al aire y así como nos puede tocar una movie entretenida promedio que tampoco tiene nada de malo igualmente pueden revelarse en oscuridad una voz única y peculiar las movies son más que son más que buenas o malas son piezas de arte con personalidad propia y que similar a la humanidad que las realiza hay unas con personalidades aburridas e insípidas pero a veces conoces gente que roba tu aliento en las más particulares maneras Kretel y Hansel fue una de esas artesanías para mí que no es 100% novedad y conociendo el track record menos conociendo el track record de Oz Perkins más nunca dejará de fascinarme la idea de sentarme en algo tan frío y corporativo como una sala dentro de un centro comercial y tener una experiencia personal transformadora creo que este review está como más nostálgico por la experiencia de ir al cine que por la movie misma y creo que Kretel y Hansel nomás por eso mismo yo creo que debería pasarla a los primeros lugares no me acordaba de este review creo que del 90% de los textos estos no me acordaba lo que escribí de ellos menos si es una movie que vi el primero de febrero pero esta idea como de como el romance por esta idea de dice nunca me dejará de fascinar la idea de sentarme en algo tan frío y corporativo como una sala de cine en un centro comercial que eso son lo que son los cines hoy en día ya no existen estos cines como de así de antaño de abuelitos y tener una experiencia transformadora como esta idea de entrar a un lugar tan corporativo y tener una experiencia que te cambia la vida es una cosa que en ese momento me estaba emocionando y en esos tiempos ya ni siquiera sabemos si es una experiencia o no sabemos hasta cuándo es una experiencia que volveremos a sentir entonces lo que interesante interesante opinión y me quedo con ese review como uno de mis favoritos bastante egocéntrico escribí algo muy bueno o sea leyéndolo ahorita como que me pegó más quizá porque me sentía optimista en aquel momento pero bueno continuemos con la lista número 16 hablando una movie que ya mencioné un par de veces Bacurau de Cleber Mendoza Filo y Juliano Dorneles o Dornelles esta es una movie que vi el 8 de marzo y vamos a leer mi review después de un pequeño trago ok vamos a darle aunque Parasite capturó de un modo muy específico inexplicable la atención del zeitgeist Bacurau es otro ejercicio de género que pudo haberse beneficiado de la misma atención ganó premio del jurado en Cannes en 2019 y ojo no es el caso de minimizar una película para levantar a la otra ambas son obras maestras de horror en su propio respecto pero en toda honestidad la fábula de violencia plasmada en el film de Mendoza Filo y Dorneles resuena más con nuestros trastornos resuena más con nuestros trastornos latinoamericanos Parasite es muy buena pero yo insisto que Bacurau resuena más con el mundo latino que la misma Parasite a pesar de que Parasite tiene un comentario social que se vive en todo el mundo esa es una opinión personal solamente en la vieja tradición de Turkey Shoot Punishment Park o la próxima a estrenarse por Blumhouse temporalmente prohibida de Hunt se trata de una microdosis psicotrónica de las leyendas autóctonas que erosiona el tiempo la tecnología la manipulación política y la invasión del imperialismo blanco todo culmina en un apropiado baño de sangre catastróficas bajas en ambos lados y la venganza existencial por defender lo propio puntos extra por tener a Udo Kier el hombre es un mito viviente del paracinema internacional entonces una movie con Udo Kier automáticamente debe tener varios puntos a su favor desde antes de verla ese fue mi número 16 Bakura que más número 15 estamos llegando a la recta final de Gavin O'Connor tenemos The Way Back una movie protagonizada por Ben Affleck siempre pienso que la dirigió Ben Affleck pero no porque era tan autobiográfica siempre creo siempre tengo que leer antes quien la dirigió porque mi instinto me dice que la dirigió Ben Affleck pero no es verdad eso dice hasta la vi el 24 de marzo y dice aunque por un lado es la cookie cutter película deportiva y por otro un drama de rehabilitación la dinámica explosiva de O'Connor con Ben Affleck al frente de nuevo The Accountant quizá pasó el contador quizá pasó un poco bajo el radar pero es legítimamente buena eso es como un paréntesis la dinámica explosiva de O'Connor con Affleck al frente de nuevo paréntesis The Accountant o el contador quizá pasó un poco bajo el radar pero es legítimamente buena entrega los thrills que todos esperamos sobre una clásica historia de underdogs contra las adversidades y demonios personales sin duda es uno de los mejores performances del actor en su corrida reciente y sigo perplejo conmigo mismo que sin parecerme una movie 100% excepcional además que no soy un basketball guy porque toda la movie gira en torno al basket logró colarse e instalarse poco a poco bajo mis emociones es la magia del cine supongo y pues una movie que sí pequeña y aunque no es nada así como excepcional quizá es una movie que creo que resuena bastante y si les gustan las movies deportivas creo que también tiene más sentido número 14 The Rental de Dave Franco la ópera prima de Dave Franco también la mencionamos en el programa de terror es un review más chiquito que el resto y escribí lo siguiente la vi el 8 de agosto y dice honestamente no sé por qué los shitty ratings junto a The Hunt y The Hombre Invisible me parece uno de los más ingeniosos thrillers de horror del año la ópera prima de Dave Franco es un modesto y es un modesto drama de relaciones y raro drama de relaciones hasta que deja de serlo para convertirse en un slasher sombrío y desesperanzador del mismo modo se merece todos los aplausos una película coprotagonizada por Alison Brie y Sheila Van quien es quien se roba el show entonces ahí está mi opinión de The Rental es cierto me acuerdo que cuando la reseñé en Letterbox tenía comentarios muy negativos y calificación muy baja y ahí me pareció una de las mejores movies de horror y no debatiría con nadie si dijera que esta fue su movie de horror favorita del año entonces está muy muy extraño todo esto pero bueno eso fue The Rental de Dave Franco número 13 número 13 va a estar raro porque no es una movie en absoluto y rara vez hago esto creo que la única vez que metí algo que no eran movies fue cuando se estrenó San Junípero de Black Mirror cuando se estrenó ese episodio de San Junípero de Black Mirror lo metí a mi top del año una porque lo puedes encontrar en Letterboxd y dos porque Black Mirror son como mini movies entonces de algún modo es como un loophole un loophole que yo mismo me invento y digo ah pues es un episodio de una hora y feria es una película y puede entrar al top 10 si está disponible y pues eso entonces esta ocasión metí un documental es un documental entre comillas dividido en 10 partes entonces técnicamente es una sola cosa dividida en 10 partes probablemente es una serie de 10 episodios que es en tercero lugar The Last Dance de Netflix que es este documental sobre la carrera de Michael Jordan y los míticos Bulls de los 90's dirigido por Jason Heid o Heid y de este no escribí mucho pero mi breve comentario fue dice en un caótico año cinemático que recordaremos para siempre por varias razones y múltiples asteriscos el último insulto a las lesiones será que mi posible cosa favorita vista en el 2020 sea un documental en 10 partes hecho para la televisión holy shit como estoy sorprendido de que crea que porque por mucho tiempo este estuvo en primer lugar obviamente se fue desplazando pero este es como lo general dice el poder de Michael Jordan Scottie Pippen Dennis Rodman y el coach Phil Jackson los míticos es el poder de Michael Jordan Scottie Pippen Phil Jackson y los míticos Chicago Bulls de los 90's y si si hablan de Space Jam no se preocupen porque es un documental sobre ese periodo y es como si les preocupa si hablan o no de Space Jam si hablan de esa movie entonces si no más por eso merece estar ahí pues seguimos avanzando ese fue mi número 13 ahora vamos al número 12 donde tenemos The Turning de Floria Sigismondi vamos a leer este está un poquito más extenso o tanto tal vez bueno quien sabe y se van a dar cuenta ya estamos llegando al final vamos en 12 vamos quien sabe ahí veremos Floria Sigismondi la directora está consciente de que todos tenemos un crush con Mackenzie Davis y nos regala una movie donde podemos verla enfundada bajo un cacheto biondo y un outfit noventero deambulando las aulas y pasillos de una mansión embrujada por hora y media que importa si el resto hace sentido la película es un uroboros engañoso porque si bien para los poco tolerantes la trama puede sentirse gastada es una reinterpretación del clásico The Turn of the Screw o El Giro de Tuerca de Henry James una novela fundacional para el horror y de la que múltiples autores llevan más de 100 años tomando prestado o sea robando así que en lugar de enfocarme en la originalidad o falta de ella que es donde creo se quedan atorados los haters prefiero resaltar los elementos que Sigismondi decide traer a la mesa apenas el pasado año vi The Innocence de 1961 otra de estas adaptaciones y prevalece la idea de los fantasmas que se quedan repitiendo ciclos de violencia aunque es una historia ambientada en 1994 aquí en la película se siente como un comentario del 2020 la influencia de los roles tóxicos en la masculinidad y el trauma ejercido sobre la feminidad queriendo siempre ser descalificada como psicosis la movie se siente como que nunca termina porque lamentablemente esos ciclos muchas veces tampoco cierren y es verdad la movie parece que nunca termina pero creo que porque el comentario y leyendo esto que hace la película es que muchas veces digo hay una frase donde quise como intenté sintetizar eso y si la influencia de los roles tóxicos de la masculinidad y el trauma ejercido sobre las mujeres sobre la feminidad queriendo siempre descalificarlas como psicosis y creo que la movie hace una tesis de eso descalificar a tu protagonista como loca cuando realmente está viviendo un terror verdadero y creo que es algo que pasa muy seguido entonces la movie creo que comenta inteligentemente sobre eso visualmente sobre eso número 11 esta es de amazon también me parece llamada el basto de la noche the best of night de andrew paterson esta la vimos el 2 de junio y ahí comenté lo siguiente the best of night me dejó sin aliento en todos los aspectos posibles es una experiencia de ciencia ficción un tanto modesta como ambiciosa y que triunfa en todos los frentes su cualidad lo-fi es su mayor encanto pero la escala de su narrativa se parece a pocas cosas vistas antes si bien el concepto de los misterios que aguarda la noche y una posible invasión latente no es cosa nueva la ópera prima de andrew paterson tiene una perspectiva reverente al cinema del pasado así como un take distinto a cualquier movie indie sobre contacto espacial que hayamos visto en memoria reciente y habiendo dicho eso todas las proezas técnicas o audiovisuales del director no significarían nada sin el gancho carismático y el entrañable el gancho carismático y entrañable de sus dos protagonistas la operadora de tablero telefónico Faye Sierra McCormick y el DJ de radio de medianoche Everett Jake Horowitz el mérito máximo de la película es lograr ser tanto una cápsula de amarga nostalgia así como esperanza para el futuro del cine fantástico independiente cuando se tiene una visión única y provocadora de pensamientos entonces eso fue mi número 11 ya estamos entrando al top 10 de las movies finales décimo lugar tenemos Swallow de Carlos Mirabella Davis ya lo había mencionado también por encima hace hace unos cuantos películas hasta la viví el 8 de marzo y mi review es el siguiente perfecta double feature doble función para la nueva El Hombre Invisible Hayley Bennett es una de las actores más criminalmente underrated del presente y aquí sin duda entrega el performance de su carrera ambas movies Hombre Invisible y Swallow hablan sobre el sentimiento de asfixia en relaciones problemáticas en particular desde el punto de vista femenino pero creo que muchos podrían identificarse la necesidad de tragarse todo hasta los objetos más peligrosos no se vuelve más simbólico que esto es un logro del film cuando provoca que celebremos a Hunter cada que se come algo que no debería y es irónico que lo más perjudicial para su cuerpo resulta el único espacio seguro que le queda lejos de las figuras patriarcales y opresoras de su vida y posibles trastornos del pasado de los que no se ha librado totalmente y tampoco disímila a Elizabeth Moss en aquella película de Lee Wannell el arco dramático de Bennett la convierte en una de mis heroínas de horror o horror adyacente favoritas del año y eso es verdad personaje de Hayley Bennett en esta movie no me acordaba que se llamaba Hunter es uno de mis personajes favoritos de cualquier movie que vi este año entonces pues ahí está número 9 una movie que tenía que estar en la lista y está tan alto yo creo simplemente porque la vi en cines y me encantó el espectáculo de verla Tenet del señor Christopher Nolan la vi el 16 de septiembre el mero día patrio aquí en esta independencia en México dice probablemente no la volveré a ver si no es en teatros para no sufrir la debacle de Inception viendo las dos espalda con espalda porque vi Inception la noche anterior y la mañana siguiente me quemé Tenet entonces las tenía como muy frescas viendo las dos espalda con espalda no hizo más que resaltar los defectos y trampas recurrentes del señor Nolan el cine de acción y el sci-fi constante sufre por tramas delgadas y el mínimo esfuerzo el cine comercial voy a leer otra vez el cine de acción y sci-fi constantemente sufre por tramas delgadas y el mínimo esfuerzo por sorprender todavía a las audiencias el modelo Marvel ha secuestrado al consciente colectivo y aunque el 80% de ellas me gustan si nos han entrenado a esperar ciertas estructuras narrativas Tenet es igual de superficial que cualquier historia de superhombres o de intrigas internacionales es un espectáculo primordialmente pero ese afán de manipular las reglas del tiempo y el espacio es lo que siempre hará única a la obra de Nolan y el motivo principal por el que es o será recordado en la historia del cine moderna sus movies aparentan ser sobre una cosa pero realmente son sobre las posibilidades de montar el cine mismo así sean sueños dentro de un sueño o dos plots avanzando retrocediendo en simultáneo estamos viendo la magia del cine desenvolverse tal como nos la prometieron cuando pagamos la entrada y eso es verdad podemos criticar los plots de Nolan todo lo que queramos pero sus movies para mí siempre son sobre el cine mismo que sobre cualquier plot son como lecciones de cómo editar una película y creo que en esos tiene éxito y es un área del cine que me gusta bastante también la edición o el montaje esa es la magia del cine el número 8 tenemos The Assistant de Kitty Green la asistente esta la vi el 12 de mayo vamos a leer lo que escribí de The Assistant en algún lugar entre Bombshell y Never Rarely Sometimes Always si acaso es posible compararlas supongo que en general no pues entre paréntesis taclea el tópico de los lugares de trabajo tóxicos y predadores en particular vinculados a la industria del entretenimiento en Bombshell una cadena de noticias acá es una productora de cine desde el punto de vista del asistente Jane Julia Garner que ganó el Emmy por su rol en The Ozark poco a poco familiarizándose y navegando las dinámicas de poder que pululan la industria que eligió para dedicar su vida la diferencia principal es que la película no posiciona a Jane como la víctima per se sino ella comienza a identificarse como parte del problema como una involuntaria facilitadora para los horrores que suceden entre ejecutivos y actrices aspirantes tras puertas cerradas mi comparación con la sutileza muda de Never Really Sometimes Always ocurre a partir de los instantes y momentos que la directora Kitty Green decide mostrarnos pintando un ambiente gris y desolador quizá el desenlace es menos satisfactorio que el de la película de Elisa Had Hitman y que todavía creo es una rayita superior pero me parece que ese es el gran statement que hace The Assistant en nuestro silencio ignorancia o compromiso o una combinación de todas ellas estamos asistiendo a que perduren ciertas estructuras nocivas de abuso en pro del entretenimiento que disfrutamos la carretera al infierno está pavimentada de buenas intenciones entonces ese es mi comentario de The Assistant o la asistente de Kitty Green también una de las grandes sorpresas del año vamos al número 7 en 7 tenemos uy no encuentro mi mouse Kajillionaire de Miranda July Kajillionaire con Evan Rachel Wood y esto es lo que escribí esto la vi el 4 de noviembre y esto es lo que escribí sobre la movie no anticipaba cuando le di play a Kajillionaire de Miranda July no no anticipaba cuando le di play a Kajillionaire que Miranda July haría una de mis películas favoritas del año desde los primeros minutos nunca sabes hacia dónde vamos y todo cae en la colección ecléctica de personajes principales piratas fáciles de acomodar junto a la galería de Misfits de Paul Thomas Anderson de Sean Baker y Harvony Corrine Baker Baker Sean Baker y Harvony Corrine en especial me enganché al sólido performance de Evan Rachel Wood quien a estas alturas no necesita evidencias de su grandeza lo lleva haciendo casi casi desde los 13 pun intended y cuando Gina Rodríguez entra a cuadro la movie adquiere un tono emocional que tampoco anticipaba en estos tiempos de distanciamiento forzado gracias COVID una tercera vez dice jamás creí que el simple contacto de manos entre dos mujeres haciendo lo posible por navegar el confuso mundo alrededor me llenaría los ojos de lágrimas la movie en general es tan increíble como difícil de catalogar entonces ese es mi séptimo lugar vamos al número 6 yo creo que el número 6 es la movie más reciente que vi la vi unos cuantos días de esta grabación y creo que definitivamente es la más reciente y sé que tengo un montón de movies que no alcancé a ver o que no quise ver o que no tuvieron chance de verlas entonces en los últimos días que quedan de diciembre probablemente me voy a arrepentir de una que otra cosa que vea pero ni modo así es como se dieron las cartas y como se dieron las cosas y cada año es lo mismo siempre ves lo que ves y no ves lo que no ves y tu lista la haces de lo que viste ahí está mi filosofía milenaria pero bueno número 6 vista el 9 de diciembre del director ¿cómo se llama? Darius Marder tenemos el sonido del metal The Sound of Metal y esto es lo que escribí de esta dicha película dice hay dos tipos de personas usualmente las que creen que todos sus sueños y ambiciones por el futuro están cerca o en camino de cumplirse y otros que están en el punto de sus vidas donde ya se rindieron o tienen que ajustarse a los sliders y curvas que te arroja la existencia hay una referencia al béisbol Riz Ahmed en The Sound of Metal interpreta a la perfección a Ruben Stone un músico baterista que se encuentra en ese doloroso periodo de transición existencial y nos hace testigos al resto a veces no conseguirás el mejor tirón de dados en la partida pero supongo que todo queda en lo que hagas con el número rodado producida por Direction France y dirigida por Darius Marder coescritor de The Place Beyond the Pines punto es ese tipo de película punto daba eso como referencia producida por Direction France y coescrita por The Place Beyond the Pines entonces es ese tipo de película un comentario extra Olivia Cooke tiene un rol pequeño pero emocional y sustancioso entonces esa fue mi número 6 ya estamos entrando al top 5 en número 5 tenemos Bad Education de Corey Finley la mala educación y no la de Almodóvar y esto es lo que escribí de Bad Education mucha gente se durmió en Corey Finley con su ópera prima Thoroughbreds que creo que pueden ver en Netflix o al menos me parece que no es discutida lo suficiente esa película estuvo en mi top 10 en el 2018 en octavo lugar la primera película de Corey Finley pero sin duda la narrativa operística de Bad Education la convertirá lo convertirá a él más bien al director en un nombre cotizado para futuros reencuentros voy a leer toda esta parte otra vez ya leí un montón y creo que mis ojos y todo así que dispensen si toda esta parte está muy choppy y torpe vamos a leer otra vez mucha gente se durmió en Corey Finley con su ópera prima Thoroughbreds o al menos me parece que no es discutida lo suficiente estuvo en mi top 10 en el 2018 en octavo lugar pero sin duda la narrativa operística de Bad Education lo convertirá a él en un nombre cotizado para futuros recuentos criminales ya sean ficticios como la primera o basada en eventos reales como esta al menos es mucho mejor que los chorizos pretenciosos de Adam McKay o David Russell cuando intentan desmantelar el pato delictivo y lo engranado que está con las instituciones americanas si algo Bad Education va mucho más emparentada con The Front Runner de Jason Reitman una movie que también me gustó bastante del año pasado y tal vez ahora las estoy comparando porque ambas son magistralmente ancleadas en performances de Hugh Jackman me entusiasma mucho este nuevo capítulo en la carrera del actor post Logan y otras tarifas sobrenaturales y eso es verdad me interesa ver una vez que ya se retiró finalmente se quitó la sombra de Wolverine Hugh Jackman me gusta como estas elecciones dramáticas que está haciendo entonces esa mereció mi quinto lugar cuarto lugar del señor Lee Wanel tenemos El Hombre Invisible que no escribí tanto como según recordaba pensé que había escrito quizá algo más intenso y largo pero es nomás un pequeño parrafito entonces esta la vi el 29 de febrero entonces ahorita les voy a hacer mi comentario de The Invisible Man Lee Wanel hizo la Lifetime Movie sobre la esposa golpeada y le inyectó su dosis habitual de fantasía y horror extremo véase Upgrade su película previa que también es maravillosa después de las estilizadas decisiones cinemáticas del director tenemos a Elizabeth Moss robándose el show con su intensidad dramática canalizando a su Bruce Campbell interno cada que puede peleando contra sí misma y extremidades fantasma porque es verdad muchas partes están nomás allá como peleando consigo misma y eso es pues esa actuación sin duda una de las experiencias más intensas en memoria reciente vista en teatros otra vez llena de los trills explotativos habituales del género y que a su vez es un gran homenaje al clásico de Universal de 1933 y la obra de H.G. Wells que lo comenzó todo entonces eso fue Invisible Man bueno sí estamos entrando en su top 3 las tres últimas movies bueno sí yo sé que la primera va a ser controversial pero me vale y los que ya me han seguido por años seguramente ya saben porque no he mencionado una movie que debió haber estado en el top desde hace cuándo entonces desde una vez los voy desilusionando pero lo siento así está la cosa tercer lugar Possessor de Brandon Cronenberg esta la vi el 7 de noviembre y a continuación esto fue lo que escribí de Possessor Brandon definitivamente hizo una Cronenberg movie no queda duda de ello se dispara directo al tope de las mejores del año como un take psicotrónico de The Matrix y Coasting the Shell quizá un poco más lo-fi y despojada hasta los huesos pero con ideas sobre la existencia y la identidad igual de grandes Possessor encuentra también el modo de conciliar subgéneros que por lo general no nos topamos juntos como el despionaje tecnológico corporativo y el horror gore grotesco y el horror gore grotesco incluso estoy fascinado por el núcleo de la premisa misma la posesión del cuerpo masculino por una psique predadora femenina como si estuviera queriendo comentar sobre la transgresión de los géneros al final es una película de ciencia ficción que hace honor a las raíces del género mismo nos deja con más preguntas que respuestas sobre la naturaleza humana y el futuro inmediato y es que quiero hacer énfasis en eso de que estoy fascinado por el núcleo de la premisa misma la posesión del cuerpo masculino por una predadora femenina como si estuviera queriendo comentar sobre la transgresión de los géneros y eso es lo que mencionaba en el episodio de horror como dándole la vuelta no usualmente es un hombre el que posee a una mujer en cualquiera de las acepciones que les venga en la mente aquí es una mujer la que está poseyendo un hombre lo está violando desde su psicología y su psique entonces lo está poseyendo como el título lo sugiere y eso está muy interesante creo que eso es para mí lo más interesante de la movie independiente de la ciencia ficción y todo lo demás como le da la vuelta a ese concepto de la posesión o la violación eso está suave y pues ya llegamos a nuestro segundo lugar el número dos es una movie que ya mencioné hace unas cuantas películas de Elisa Hitman tenemos Never, Rarely, Sometimes, Always o Nunca, Rara Vez a veces o siempre una movie que por cierto ya está a la venta perdón ya está a la venta en iTunes pensé que nunca la iban a poner acá en México pero está a la venta disponible entonces la pueden comprar la pueden ver y yo los invito a que la consigan o si mi texto los motiva a que la busquen pues ahorita se los voy a leer pero si es una gran película obviamente está en mi segundo lugar entonces pues mi segunda movie favorita del año obviamente se las estoy recomendando esta la vi el 4 de abril y ese es un poquito más extenso el texto aquí sí voy a dar un trago de agua un poco más más grande ok quedarse sin aliento seguido se arroja a la ligera pero Never, Rarely, Sometimes, Always lo logra mientras se convierte en una muestra ejemplar de cine sobre minucia sobre minucia todos los procesos todos son procesos desde salir de casa caminar la calle pagar un boleto de autobús subirte al autobús la transferencia o escala hacia otro autobús deambular las estaciones del metro bancos bancas restaurantes arcades bares y podíamos seguirle en ese universo de detalles hay una situación mucho más grande trabajando al fondo y al frente Autumn interpretada por Sidney Flanagan necesita viajar de su pueblo en Pensilvania a la Gran Manzana para realizarse un aborto y su única compañera de viaje es su prima diagonal amiga Skyler interpretada por Talia Ryder sin abandonar entonces esa estructura de paso a paso la movie se convierte en una de protocolos o burocracia clínica de peces fuera del agua road movie ocasional sobre perdidos en Nueva York Jim Rowling Dixit porque Jim Rowling tiene una película llamada perdidos en Nueva York filmada en celuloide 16 milímetros y quizá el elemento que más impactó de todos el de la incondicional amistad entre adolescentes hay una serie de grandiosos ejemplos recientes desde Booksmart hasta Lady Bird pasando incluso tangencialmente si quieren por retrato de una mujer en llamas y hasta el show de televisión Euphoria aún citando todos esos ejemplos el ride or die de Autumn y Skylar explorado en la película de Hitman es incuestionable y brillante en su quietud nomás ellas jangueando un minuto es más memorable que otras películas completas y es verdad un minuto viéndolas a ellas nomás janguear y no hacer nada es más impresionante que películas completas muchos spots en la pieza lo dejan a uno conmovido o exhausto envueltos por la empatía o carencia de ella nunca rara vez entre las mujeres pero a veces siempre en las desafortunadas instituciones y estructuras del mundo que les rodean no está sobrevaluado el poder de tenerse una persona a la otra y eso concluye mi review un poco más extenso de esa película Never, Rarely, Sometimes, Always pero se los recomiendo sin duda y el poder de tenerse una persona a la otra lo podemos explorar en mi número uno repito aquí va a ser controversial me vale porque está en primer lugar una porque es una movie que vi en cines y yo me puse esa regla a mí mismo no voy a poner en primer lugar una movie que no vi en cines esa es mi primera regla porque si pongo en primer lugar una movie que no vi en cines estoy aceptando la derrota del formato y admitiendo que vi movies en video mucho más impresionantes que la experiencia de ver en el cine básicamente mi uno tiene que ser a fuerza una que vi en cines la única competencia directa que tuve era o Tenet o El Hombre Invisible y realmente a pesar de que esos movies que me gustaron mucho y como ya se dieron cuenta están en el top 10 no me gustaron más que esta movie que está en primer lugar entonces simplemente haciendo como por proceso de eliminación dije si estos dos movies que vi en cines no me gustaron más que esta tercer movie que me gustó más inevitablemente esa tiene que estar en número uno y entonces porque repito me resisto me rehuso a darle el primer lugar a una película que haya visto en mi casa o en mi computadora o en mi teléfono y todo eso entonces en primer lugar de la directora Katy Jan tenemos Aves de Presa o la fabulosa Emancipación de una Harley Queen porque y vamos a leer este bueno la vi como tres veces en el cine aparte entonces ahí está y esta es una cosa que escribí una de estas veces dice voy a ser real aquí ya me conocen nunca hago esto pero legítimamente me paré en la cola de los boletos con la intención de ver The Grudge esta es una de las segunda o tercera vez que la ve usualmente siempre yo cuando voy al cine ya sé qué movie voy a ver ya voy preparado para ver esa movie ya tengo los horarios ya tengo todo listo voy a ver esta película y a esto voy al cine bueno en los tiempos previos en el antes de en el tiempo AC antes de COVID en los before times dice nunca hago esto pero legítimamente me paré en la cola de los boletos con la intención de ver The Grudge pero Birds of Prey comenzaba a un horario no muy distante comenzaba a un horario no muy distante que mi corazón cantó y sintió el impulso de tener quizá una de las últimas oportunidades de verla en pantallas gigantes y si fue una de las últimas porque ya no vimos más movies después y ese fue un review que escribí después mi primera opinión es breve es brevísima y de hecho con eso vamos a cerrar el show pero voy a leérselas y si tal vez estoy siendo víctima de mi propio recency bias pero no me sorprendería si Birds of Prey se convierte en mi nueva DC movie favorita que como saben también soy DC fanboy aquí estoy impresionado con el mix o la mezcla perfecta de Katiyan y su director de fotografía Matthew Libatik que también hizo la foto de Mother de Aronofsky que mencioné hace rato y de otras miles de movies estoy impresionado con el mix perfecto de Katiyan y su DP Matthew Libatik para combinar los visuales de Gotham teóricamente irreconciliables desde la oscuridad callejera de Joker que es verdad por momentos parece la fotografía callejera de Joker hasta la desfachatez de Carnaval León de Batman and Robin porque es verdad en otras secuencias en unas secuencias parece Joker de Todd Phillips y en otras parece Batman and Robin de Joel Schumacher y como dije ahí aparentemente irreconciliables lo lograron estas dos personas todas pudieron suceder en este mismo universo incluso los hits más rescatables de la choppy suicide squad porque en otros momentos también parece suicide squad y Mary Winstead como Huntress mi stand quota para el 2020 ya está completa y eso es verdad Mary Elizabeth Winstead como Huntress beso del chef y con ese beso del chef y con esa cuota del 2020 cerramos esta lista y no voy a hacer lo muy extensa la despedida porque ya casi estoy sin aliento y sin ojos de tanto leer no es fácil hacer shows largos cuando no estoy leyendo nada nomás estoy viendo a una persona a través del zoom que estar leyendo un documento con este Arial aunque es tipografía 72 de todos modos está difícil pero bueno entonces por ahí me acompañó en este top si lo escucharon o si lo vieron en YouTube donde sea comenten o escríbanme cuáles fueron sus movies están de acuerdo en cuáles están en desacuerdo seguramente van a estar en desacuerdo con el número uno pero díganme ustedes cuál fue la mejor movie que vieron este año acepto todo tipo de quejas comentarios y reclamos ya saben dónde seguirme y repito este es el penúltimo show es el último show de la serie original es el penúltimo en Navidad en la mera mañana de Navidad van a tener una pequeña sorpresa en el canal así que son los últimos shows del 2020 la próxima vez que nos veamos ante una cámara y un micrófono y toda una pantalla va a ser en el 2021 entonces pues no más estén pendientes manténganse suscritos no se vayan a ningún lado y no se desesperen si pasan dos o tres semanas sin contenido nuevo tengo ideas de cosas que quiero subir en estas semanas muertas que no me cueste mucha producción pero en lo general esa va a ser la dinámica así que con eso me despido feliz felices fiestas lo que sea que celebren Boxing Day no se que celebren ustedes o sus creencias o si no celebran nada también se vale y tengan feliz año nuevo 2021 esperemos que el 2021 traiga mejores cosas pero si son peores siempre pueden contar con el internet y las cosas que pueden encontrar aquí en la web así que pues con eso con eso nos dejamos esperemos que sea un próspero año de nuevas movies aunque 90% de ellas sean en video también ya veremos seguramente no sé si para estas alturas ya vieron o no vieron mi review de Wonder Woman así que esa es otra cosa a lo mejor es un bonus también que van a toparse por ahí pues no más gracias por haberme acompañado no nos vamos a ningún lado y nos vemos pronto